La luna es una naranja Del color del carlin a medianoche Descansa atrás la ventana Viendo el mandrigal ir Golpo y canalla Las motos se rojan Cuero, tachuelas y alcohol Estás haciendo rayos Y te toque el corazón Que tu ramuele de acero No se me salga del pecho Te necesito, ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Enamorada, perdida Mi mente te necesita Ya va por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Ya va por favor Es total indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasa por la cabeza Mil locuras que no tomo ni cuenta Y aunque me duele saber Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada, perdida Enamorada, perdida Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un cero a la izquierda Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!